¿Cómo tener coherencia en la administración del tiempo? Ya saben, en el cuadrante número 2 que seguimos analizando en más profundidad para ser más efectivos, felices y realizados en nuestras vidas. Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 465. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que vive apasionadamente de lo que le gusta, ya saben ustedes, y a través de lanzar un nuevo producto, una nueva idea para solucionar alguna necesidad en el mercado, ¿no es cierto? A través de mucha planificación, estrategia, inversión, ideación, creación, creatividad, en fin, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata. Este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad para ofrecerles a ustedes este acompañamiento, ¿no es cierto? De conocer más, es muy importante, una de las cosas más importantes que debe tener un emprendedor es estar constantemente capacitándose. Así que por eso estamos con este video podcast, ya saben, otro viernes más, viernes 13 de julio del 2020. Qué alegría estaría, pues el cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? Después de, espero que esta semana haya sido productiva, a tope, a full de cosas y pues sí que ahora estén pensando en terminar este día como se debe y pasar un fin de semana para los que pueden compartir con la familia, con los amigos, cambiar de actividades, cambiar de rutina, en fin. Y bueno, es importante, es súper importante también el tema familiar, bueno, todos los prospectos, más bien dicho, todos los proyectos que has definido como importantes en tu vida, que los tomes en cuenta. Y posiblemente el fin de semana mucha gente tendrá este tiempo para ver, planificar, organizar, estar en estas actividades de estos otros proyectos integrales, ¿no es cierto? Y justamente para esto vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que tienen de alguna manera organizada su vida y hemos visto muchas cosas aquí haciendo un seguimiento al libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y que están enfocados en el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre esto, pero ya saben, no sin antes invitarles a que visiten katiaaman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online que te van a permitir capacitarte, crear tu página web, crear un negocio online, ¿no tienes ni idea? Bueno, tienes la idea y no sabes cómo hacer, ¿cuáles son los pasos? Pues ahí está. El curso de las energías vitales es sensacional este curso porque te ayuda a equilibrar, esto es súper importante. Recuerden que también los viernes estamos en este afán, ¿no? De equilibrar, de mindfulness, de energía, es súper importante. Y pues bueno, este curso y muchos más los vas a poder encontrar dentro de katiaaman.com, como les decía, para poder capacitarse. Así que pues bueno, echarle un vistazo que está estupendo. Hoy vamos a hablar sobre las herramientas del cuadrante 2, ¿no es cierto? Y ahora me decía, pero Katia, ya hablamos de esto. Sí, sí, hablamos, pero en realidad hay que saber cómo ir implementando para que nuestra vida esté en el cuadrante 2. Para todas aquellas personas que de pronto no han escuchado de qué se trata, bueno, voy a dejar en las notas del programa el enlace a los ciclos, ¿no es cierto? Bueno, el ciclo, el primer ciclo de la administración del tiempo, ¿no es cierto? Y Stephen Covey en su libro de las siete leyes de la gente altamente efectiva identifica en el capítulo 2, en el mandamiento 2, en donde es la primera creación, ¿no es cierto? Debes saber planificar tu tiempo de manera efectiva. Entonces, este tema de la administración del tiempo, estar en el cuadrante 2, era pues estar haciendo actividades importantes, teniendo el control de tu vida, equilibrándote, basado en una efectividad, pues centrado en principios, ya habíamos hablado que el tema de estar centrado en principios significa que pues tus valores de amor, de respeto, de solidaridad, de compromiso, de empatía, con qué, con lo que más te importa en tu vida, eso debe estar primando siempre. Tiene que estar alineado con esa misión personal a la cual tú dices, bueno, vamos por aquí, porque esto es donde yo me proyecto, esto es lo que quiero ser, esto es lo que quiero conseguir. Y claro, siempre van a haber estas actividades importantes y urgentes, afilias urgentes que también son parte del negocio, son parte importante, pero que posiblemente no te dejan proyectarte en el futuro y planificar tu vida, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de seis criterios importantes a tomar en cuenta para estar en este cuadrante dos, para seguir marcando el equilibrio en nuestras vidas, para conseguir mejorar nuestra productividad. Esto es súper importante, ser más productivos. Es genial cuando comienzas a controlar tu tiempo, ya vamos a ver que el tiempo también, cómo lo deberíamos planificar, con qué frecuencia, pero que nos ayuda a mejorar la productividad y también nos ayuda a aumentar la capacidad de productividad. Es decir, que podemos hacer en el mismo tiempo más cosas. Bueno, aquí creo que también va a ayudar la tecnología, que esto sería otro tema a hablar, no vamos a hablar de tecnología el día de hoy, pero bueno, vamos a entrar según el libro de los seis criterios. Y primero, la coherencia. ¿Qué quiere decir la coherencia? ¿Qué debo tener? Pues bueno, esta coherencia quiere decir que tú manejas una armonía, esta unidad, esta integralidad de ya haber visto tu visión, tu misión, cuáles son aquellos roles específicos que tú quieres conseguir, esas metas que te has planteado a mediano y a largo plazo. Ay, perdón que me está entrando una pestaña, creo loco. Pero bueno, esto es importante, esta armonía, esto es vital, que una vez identificado esta misión de tu vida, tenga esta integralidad. Por eso recordemos que nosotros somos personas holísticas, es la palabra, holísticas, que no formamos parte de una sola, ¿no? O sea, no solo nuestro crecimiento personal está bien, nuestro profesional también, nuestra familia, en fin. Estos deseos, estos planes de forma integral, buscan estar de manera proporcionada en base a como nosotros lo hemos planteado en nuestra vida. Así que esto es súper importante. Otro criterio es el equilibrio. Es decir, utilizar estas herramientas de aquí, vendría bien hablar algo del time blocking, cómo organizamos en una semana, y vamos a ver, pero que esta herramienta nos va a ayudar a no descuidar ciertas áreas, a mantener ese equilibrio, a decir, bueno, de pronto, vamos a ver, Katia es profesional, es madre, es esposa, es hija, es tía, es consultora, en fin, muchísimas cosas. Entonces, posiblemente durante buena parte de mi día me enfoco a tareas de consultoría, porque soy consultora de marketing digital, y está bien. Pero tengo otras áreas, ¿no es cierto? Entonces, como tía, como madre, como tía de manera particular les voy a comentar que para mí es súper importante, al menos mis dos sobrinitos hijos de mi hermana menor que falleció, que yo dije, bueno, yo voy a tratar a la medida de lo posible de cuando yo pueda estar con ellos, apoyarles, guiarles, que vengan aquí a mi casa. Entonces, es un tema para mí importante. Esto como por compartir algo personal con ustedes, ¿no? En todo caso, esta herramienta, la herramienta de planificación semanal, y vamos a ver por qué, nos ayuda justamente a este equilibrio, a que incluso por colores, como yo lo tengo, tú vas identificando cómo vas distribuyendo tu tiempo en los diferentes proyectos. Por ejemplo, puedes ponerte consultora, tómate. Y dentro de cada área, bueno, ya depende cómo lo quieras ir detallando, ¿no? Pero como madre, otro color. Como esposa, otro color. Como, en fin, ¿sí? En cada uno de los roles nos pones como color. Y esto hemos hablado en varias ocasiones en el podcast, ¿no? Entonces, no descuidar actividades importantes como la salud, por ejemplo, el ejercicio, para mí también es súper importante. Familia, el tema de cómo te preparas. En fin, desarrollo personal. Esto es súper importante. Otro criterio a tomar en cuenta sería centrarse, o sea, tratar de centrarse en este cuadrante, que es identificar claramente actividades importantes sobre estas, trabajar en aquellas urgentes, pero donde prime la importancia, ¿sí? Y esto te ayuda o te anima a dedicar más tiempo en ello. Cuando tú te estás centrando, a ver, a ver, no me desenfoco, no comienzo a atender cosas que no son relevantes para mí, las pospongo, si es que las puedo, las atiendo, si no me enfoco más en lo importante. Más tiempo para prevención a la crisis. Y aquí hay una clave. La clave no es dar prioridad a lo que está en la agenda. Vamos a recordar que la agenda sería nuestro medio. No puedes hacerlo desde un cuaderno. O ahora, pues, tan digitalizados que estamos. Yo, por ejemplo, ocupo Google Calendar, donde ahí te permite la flexibilidad. Incluso que tú marques, este, avisos, que te avise cómo está tu día, genial. Sino que, este, a ordenar en la agenda las prioridades. Esto es importante, ordenar en la agenda las prioridades. Otra cosa, por ejemplo, sería la, dime, otro criterio, la dimensión humana. Es decir, este, tratar de que haya suficiente tiempo. Uno de los errores también es que buscamos que, para optimizar reuniones tan pegaditas, tan cegadas sin espacio, esto no necesariamente funciona así. Porque, claro, a veces tú planificas una reunión, que debe ser lo más efectivo una reunión, pero pasa un imprevisto. O, por ejemplo, en mi caso, llega mi hijo y me dice, mami, quiero que me ayudes con algo puntual. Y él necesita en ese momento eso. Yo puedo interrumpir algo, dependiendo, ¿no? Hay veces que podría, hay otras veces que no. Pero estos lapsos de que hay espacios huecos en tu agenda, también es importante porque te flexibiliza, ¿no? Sino, recordar que es un tema de que sea tipo smart. Es decir, que sea inteligente, que sea medible, que sea alcanzable. Esto es súper importante. Y, pues, porque, como te decía, tienes que agendar. Y aquí esto es súper importante. Se requiere que la subordinación, que la agenda se subordine a las personas. Porque recuerda que lo que estamos buscando es relaciones con personas. Y esto es súper importante. Esto nos facilita la realización porque puedo yo conectar con mis hijos, con algún cliente, en fin, en base a relaciones. Y puedo mover un poco. No es que es inamovible algo que pasa en la agenda, ¿no? Flexibilidad. Justamente va de la mano. Esta herramienta nos permite que esté al servicio, que organicemos un poco en nuestros tiempos. Pero si hay algo que moverlo a última hora porque apareció algo que es importante o que tiene que ver con alguien, alguna persona que es para nosotros importante, podemos cambiarlo. Entonces, la agenda estaría al servicio, más no es un controlador nuestro. No, es que, a ver, tengo una conversación importante con alguien y tengo que interrumpir porque ya acabó el tiempo y tengo que empezar otra cosa. No, no va por ahí. Y que sea portátil. Bueno, esto ahora más que nunca creo que sí se puede. Y como les digo, dentro de Google Calendar, tú puedes tener en tu PC y hay una app de Google o todos los smartphones ya tienen el calendar, lo sincronizas con Gmail o con cualquiera que tengas. Yo utilizo Gmail. Y tienes de la mano a primera hora, a cada momento contigo, la planificación. Y esto te ayuda mucho para irte ubicando, que no pierdas tiempo si algún rato tienes que salir de tu oficina. En fin, que de esto se trata, ya saben, estos seis criterios que hemos visto. Por un lado está la coherencia, luego está el equilibrio, luego está el centrarse en el cuadrante número dos, donde prima lo importante y también cosas urgentes, pero basadas en lo importante. Una dimensión humana que se enfoca en las relaciones con las personas y que te permite también flexibilizar o distribuir de manera equilibrada esas prioridades y pues que sea importante. En fin, de esto se trata. Ya saben, quedan ahí para aquellas personas en las notas del podcast pueden ver. ¿Y dónde están las notas del podcast? Están dentro de katiaman.com slash podcast y el número, lo ponen ahí, el número del episodio. En este caso es el 465 y van a poder revisar. Y así, y pues bueno, estamos terminando. Espero que haya sido de su agrado. Espero que podamos aplicarlo en forma general. Estas metodologías, estos conceptos súper importantes para ser efectivos, eficientes, más productivos, felices. De esto se trata, estar en el cuadrante dos. Así que pues bueno, ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe, a descansar, a compartir con la familia, con los hijos, con la pareja, con quien deseen, con los amigos, lo que sea. Y que desconecten para que el día lunes nos encontramos con otro episodio, señoras y señores, de temas de emprendimiento realmente estupendos. Así que no se lo pueden perder. Nos escuchamos y nos vemos el lunes con más y mejor. Así que les mando un fuerte abrazo. Se los quiere. Chao, chao.